Saluditos especiales para los miembros del canal que son Brenda Ramos, Isela Luna, Teleca Toys Collector, Ulises O y Kevin Díaz. Muchísimas gracias por ser parte del apoyo de este canal. Hola Rosa, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Gigi Colecciona. Yo soy Don Gigi y hoy les traigo un video muy especial. Seguramente no te has percatado de que los coleccionistas adoramos comprar, reparar, ir de cacería, llenar nuestros cuartos, nuestros espacios, nuestras repisas, con todo tipo de cosas dignas de un museo. Pero en este interior también tenemos cosas que nos disgustan muchísimo, que muchos no queremos admitir, porque creemos que el mundo del coleccionismo es todo rosa, todo hermoso, todo chulo, todo guapo, pero no. Así que hoy les traigo las 10 cosas que odiamos los coleccionistas. Me di a la tarea de preguntarle a algunos colegas coleccionistas, algunos youtubers también, de que cosas odiaban más o menos. Decidí hacer una pequeña lista, juntarlos y hacer este video. Muchas gracias a todos por sus comentarios y por sus respuestas. Así que sin más, empecemos con la número 1. Que cuestionen tu edad para coleccionar. Siempre te dicen, estás muy grande, muy chico, es un niño, eres un adulto. ¿Qué les importa? ¿Qué más te da lo que colecciones? Todo lo referente a que te critiquen acerca de tu colección. Que te discriminen en las tiendas cuando vas a comprar, que le digas a tus amigos o conocidos y se burlen o se queden con cara así de que transan. Mira, no importa, es tu colección, tú eres el que gasta, así que no te importa lo que tengan los demás, tú sigue llenando tu cuarto. Número 2. Los revendedores. Así es, muchos odiamos las reventas que hacen porque Barbie es como alguna rara, así como una Purple Pink o el Día de Muertos que pasó apenas. El Ken y Barbie Día de Muertos 2021. Los revendedores lo estuvieron vendiendo muy, muy caro. De hecho, en Valdera se han notado algunos precios que van desde 2000 hasta 3500. Y dices, oye, tranquilo viejo, acaban de salir, ¿no? Pero tienen que tomar en cuenta que eso es culpa también de nosotros. Ustedes dirán, oh, Don Gigi, ¿pero por qué es culpa nuestra? Yo les responderé fácil, porque ustedes crean mucha demanda. Entonces empiezan en las redes sociales, las Día de Muertos ya van a salir, ¿y quién la tiene? Y no sé qué, y que la quiero conseguir, y que ya la aparté, y no sé qué. Y es por eso que los revendedores aprovechan, compran de a muchas y luego nos la quieren meter. Te veo muy feo eso. Pues la quieren vender muy cara, lo cual, pues no. Y en parte de eso, nosotros también tenemos la culpa por crear la demanda excesiva de este tipo de muñecas. Entonces el consejo que les voy a dar para esta cosa que odiamos, es que no se emocionen tanto. O sea, sí está muy chido que te guste y que esperes con ansias, ¿no? Pero no se emocionen tanto en cuanto lleguen. Intenten no crear tanta demanda, y así los revendedores no se van a empezar a apañar tantas piezas. Además, esperen a que resultan también. Número 3. La falta de espacio. Ustedes dirán, Don Gigi, tú tienes un cuarto completo. Tú y Gigi tienen un cuarto entero, así, ¿no? Me pueden tener repisas y repisas sobre la repisa y metemos muñecas y muñecas y muñecas. Pero no todos tenemos un cuarto disponible para las colecciones. Muchos solamente tienen una pared o tienen repisas o las tienen en caja y no las pueden exhibir. Entonces eso también te desanima un poco. Pues odias eso, ¿no? También la falta de espacio que no puedes comprar y comprar y comprar. Y poder exhibirlas como se debe. Así que el consejo que te voy a dar es que no te desesperes. Si tú, por ejemplo, vives con tus padres o vives con tu pareja, pues puedes comentarle. Oye, yo quiero un espacio, ¿no? O sea, me gusta, tengo mi colección ya sea de Barbie, de Hot Wheels, de Tazos, de Transformers, de lo que tú quieras. No importa. Aquí no solo es de Barbie, ¿no? Es coleccionista, este rollo. Entonces, pues, puedes hablar con tus padres y decirles, ¿sabes qué? Pues quiero un espacio aquí donde está mi cama o así, ¿no? Entonces, que te ayuden si eres menor de edad, pues que te vayan a poner unas buenas repisas y puedes poner tus colecciones. O si, por ejemplo, tú ya, tu pareja no le gusta que colecciones, pues hablar con tu pareja y decirle, ¿sabes qué? Pues quiero un espacio también así. Y si tienes una repisa, también digo, no todos tienen la libertad de poder tener una habitación destinada para esto. Entonces, el consejo que te voy a dar es que también si no tienes mucho espacio, limítate y entiende el espacio que tienes. Número 4. Calidad de las cosas. Cuando esperas mucho por alguna muñeca o algún Hot Wheels o lo que estás coleccionando y de repente te sale con que, ah, tiene muchas rebabas o la calidad de la ropa no es la misma que estaba en la fotografía o en la foto de preventa y eso. Esa es una de las cosas que odiamos. A mí, por ejemplo, me pasó mucho con el Quién Día de Muertos porque yo veía el sombrero, veía la caja y veía algunas fotos que habían filtrado. Yo sé que las dos filtradas no son lo correcto, pero pues te vas dando una idea, ¿no? Pero ya cuando lo tienes, por ejemplo, aquí se le notan las rebabas que parece el cuerpo de Max Steel. También aquí se le notan las rebabas en el cuello, donde se une el plástico, pues, ¿no? Entonces, esa es una cosa que odiamos muchos coleccionistas. Que las cosas no tengan la calidad que se debe. De igual manera, una vez que la sacas de la caja, la estás abriendo, estás acá checando, haciendo tu unboxing y ves algunos detalles que no alcanza a percibir porque están dentro de la caja. Como que venga roto algo, no tenga un accesorio. Así que el consejo que te voy a dar es cuando vayas a las tiendas y tienes posibilidad, te revisa muy bien en la caja. Por ejemplo, si es un colector, pues, saca la caja de la caja café y empieza a revisar así minuciosamente para que no te pase esto, ¿no? Yo sé que muchas veces el control de calidad, pues, no lo podemos tener nosotros, pero podemos elegir la pieza que mejor te convenga. Como por ejemplo, que tengan bien pintada la cara, que no tenga tanto pixel, etc. Número 5. La falta de dinero, de marmaja, de lana, murraya, pues. Muchas veces nosotros nos emocionamos y vemos y vemos en internet que si va a salir esta, que si va a salir tal Barbie, que si va a salir tal serie, que si va a salir tal. A nosotros nos pasa, por ejemplo, con las looks, que pues queremos todas, ¿no? Así tenerlas, comprarlas. Pero muchas veces la falta de marmaja también te impide poder tener la colección deseada. Y esto muchos odiamos y muchos nos desanima también a seguir coleccionando. El consejo que te voy a dar es que no te desanimes y pues que le sigas chambeando para así poder tener tu colección. Y que no te emociones el comprar por comprar. Que de veras hagas una lista, una lista mental de las cosas que tú quieres. Por ejemplo, quiero la Día de Muertos 2019. Sé que está cara, pues voy a ahorrar. Quiero la Día de Muertos 2021. Quiero toda la línea extra. Y si ves alguna básica o alguna fashionista y dices, no, pues como que si me late, no me late. Ahí es donde te pongas a pensar y decís, bueno, no tengo tanto dinero, mejor no me la compro. Lo ahorro y ya me compro la que quiero. Número 6. La suciedad. El polvo. No bueno. Esto es interminable. Si de por sí cuando eres adulto, tu vida adulta se basa en lavar trastes, lavar ropa y limpiar la casa. Ahora cuando eres coleccionista también se une limpiar las monas. Así es. No solo las monas, también los Hot Wheels, el blister, se ensucia mucho, se llena mucho de polvo. Pues todo, ¿no? Todo se llena de todos los detalles que tienen aquí limpiados muy bien. Entonces el polvo nunca deja de salir. No importa qué tan hermética tengas tu habitación o tengas limpia tu repisa, lo que sea. Nunca te vas a aliviar del polvo. Y esa es una cosa que odiamos. Y eso también conlleva a que muchas veces la ropa se pueda percudir. Por ejemplo, yo he visto varias noventeras que tenemos aquí. Que son con sus ropas originales y pues se van percudiendo con el tiempo, se le van gastando. Ya lo vieron en el video de Fashion Fever. Que aunque estaba dentro de su tubo, la bolsa ya estaba, se le estaba descarapelando. Entonces también son cosas que no podemos controlar y que ciertamente odiamos. Pero el consejo que te puedo dar es que, híjole, pues que ese consejo está difícil. Porque yo por ejemplo las tengo aquí e intento limpiarlas lo más que puedo. Y que no les dé el sol directamente para que no se decolore la ropa, se decolore la cara. También que no haya humedad para que al plástico no le salga hongo. Y pues intentar mantenerlas lo más limpias posibles. Número 7. Las comparativas de otras líneas. Vamos, comunidad coleccionista. Ya dejemos de comparar que si esta, que si el otro, que si una trae, que si otra no trae. Por favor ya, güey. Todos tenemos un gusto en particular de coleccionismo. Es como si dijera, es que los Micro Machines son mejores que los Subwills. Y es que los Subwills tienen no sé qué, así, o sea, no, 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 dejemos eso. Son cosas que odiamos. Cuando estás hablando entre otros coleccionistas, empiezan a surgir. Ah, es que no sé, LOL tal, ¿no? Que reembuja y trae tantos accesorios. Es que Britney es más barata y tiene cosas más chidas. Es que Barbie son estereotipos. O sea, ya, por favor, dejemos eso. Dejemos eso. Cada línea tiene lo bueno y lo malo. Cada coleccionista sabe que es lo que le gusta y lo que no le gusta de su línea. Así que dejemos de compararlas. El consejo que te voy a dar es que disfrutes tu propia colección. Y respete los gustos de los demás. Así somos una comunidad de coleccionistas muy chida. Número 8. Así es. Esta, pues, desgraciadamente no tenemos control, que es cuando retrasan las cosas. O cuando trazan la fecha de lanzamiento. A mí por el momento no me ha pasado porque las Barbies que tenemos, algunas, pues sí, salen en la fecha que corresponden y pues ya las alcanzamos a comprar. Pero también como jugador de videojuegos me pasa que estoy esperando un videojuego y retrasan la fecha. Entonces supongo que es el mismo sentimiento de no poder tenerlo cuando quieres. Entonces te frustra, odias, te frustra y prefieres gastarte ese dinero en algo porque quieres tener, tienes la ansiedad de tener algo ya, ¿no? Por ejemplo, te gastas, tienes el dinero para una Día de Muertos o una Silkstone y pues te lo gastas en una fashionista. Y ya empiezas a desacompletar y así. El consejo es que si retrasan la fecha, pues te aguantes. Pues no gastes, yo sé, yo sé que uno quiere tener así las cosas, pero pues mejor aguanta después la vas a tener, oh, checa lo que te digo. Sí, tú espera, tú ten paciencia. Número 9. El tiempo para disfrutar tu colección. Oh, sí, coleccionistas. Yo entiendo, somos adultos. Digo, en la comunidad coleccionista también hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos. Pero esto va un poco más a nosotros, los que ya chambeamos, los que ya trabajamos y nos compramos nuestras propias cosas. El no tener el tiempo para poder disfrutar, llegar cansado del trabajo, llegar estresado, llegar y tener pendientes en tu casa y no poder disfrutar, agarrar tu Barbie o tu colección de lo que tengas y decir, ah, me gusta, hoy les voy a cambiar la ropa, hoy les voy a cambiar los accesorios. Entonces eso nos frustra mucho y también odiamos el no tener tiempo para disfrutar tu colección. DJ me puso un ejemplo muy claro. Cuando eres niño, a ti te regalan las cosas, pero a veces no es lo que te gusta. Entonces disfrutas pues todo, tienes el tiempo de niño y disfrutas todo, ¿no? Pero cuando eres adulto, pues te compras lo que ya a ti te gusta, ¿no? O sea, muchas veces nosotros le agarramos la nostalgia y empezamos a comprar cosas que teníamos en nuestra infancia que nos gustaban, pero como les digo, el tiempo de ser adulto, el trabajar y tener responsabilidades, pues ya no nos da para disfrutar de nuestra colección. El consejo que te doy para este punto, pues es que intentes hacerte un poquito de tiempo, por ejemplo, llegas muy estresado de la chamba, muy estresado de lo que hay en tu casa, o llegas a tu habitación de tu colección, o las sacas de su caja, las admiras un rato, en este caso las barras, pues las peinamos, les cambiamos la ropa, te pones a limpiarla tantito, y puedes intentar aprovechar todo lo que puedas tu colección. Y bueno, la última, número 10, perder los accesorios, perder o romper las cosas. No, bueno, esto es lo que yo creo que todos odiamos en cualquier tipo de colección. Por ejemplo, las BMR, los arillos que traen, son muy frágiles. Entonces las pones, las quitas, les tomas fotos, les cambias la ropa, y al momento de volver a colocarlas, boom, lo truenas, entonces te quedas como, wey, no, así. Perder los aretes, por ejemplo, estás, no sé, cambiando a una extra, le quitas los aretes porque le vas a tomar una foto, y de repente lo pierdes. Agarras una noventera, y se le cae el zapato, lo pisas o lo pateas, no sé, cualquier cosa, y lo pierdes, y ya solamente tienes uno. Eso es muy frustrante. Es una cosa que yo creo que es lo que más odiamos todos en este ámbito del coleccionismo, perder o romper los accesorios. El consejo que te doy aquí, pues yo también lo sigo, es intentar hacerlo con mucho cuidado. Yo, por ejemplo, tengo una bolsita, tengo una bolsita así chiquita, que es donde guardo todos los accesorios, ¿no? Por ejemplo, agarro una muñeca, primero le quito todo, accesorios, ropa, zapatos, y lo voy guardando aquí, le he visto, le tomo la foto, todo eso, y solamente si quiero volver a ponerla, pues ya lo saco, lo busco, lo saco, y se lo regreso. Pero si no, aquí voy guardando todo lo pequeño, y como les dije en el video, consejos para coleccionistas, tener tus cosas ordenadas, tener ciertos cajoncitos para los accesorios, ciertos cajones para los aretes. A mí me gusta mucho comprar organizadores, bueno, a mí a Gigi nos gusta mucho comprar organizadores, de esos que venden en Walmart, unos blanquitos de plástico, chiquitos, ahí ponemos los aretes, ponemos los collares, que se pierden muy fáciles, los anillos de las noventeras también, que en este sentido procuramos tenerlas siempre con sus accesorios originales, pero a veces se los quitas, ¿no? Los zapatitos los tenemos separados en bolsas, precisamente por colores, para que no se pierdan, ahí está ya todo el bonche, y ya. Es el consejo que te doy para que no se te pierdan o rompas los accesorios. Así que admitámoslo, adoramos coleccionar, pero odiamos todo este tipo de situaciones. Así que ponme en los comentarios qué otra cosa odias tú de tu colección, o cosas que te suceden como coleccionista. Así que sin más, yo nada más digo que suscríbete si te ha gustado este video, dale un poderosísimo like, que nos ayuda mucho. Te recuerdo que tenemos las membresías por si quieres apoyar más este canal, y que nos sigas en todas nuestras redes sociales, que van a aparecer aquí en la descripción de este video. Así que soy Don Gigi, me despido, y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!